Hola amigos de Happy Vivienda, ¿quieren estrenar casa en la ciudad de Saltillo? Vengan a conocer esta excelente opción, estoy segura que les va a encantar, acompáñenme. Lo primero que vamos a encontrar al entrar a esta casa es el área de lavado, con excelente espacio, fácilmente te cabe tu secadora y tu lavadora. Y de este lado un amplio medio baño que a mí me encanta, con materiales de calidad, con mucha luz, con mucho espacio, muy agradable para todas las visitas que vengan a tu hogar. Y si a ustedes como a mí les encanta recibir familia, amigos en un espacio amplio, pero a su vez acogedor, esta es una excelente opción. Estamos viendo el área de la sala, el área del comedor y también de cocina. Podemos ver que los espacios comunes están interconectados precisamente por eso, porque buscamos que sea un espacio cómodo, un espacio divertido también para la familia, para los amigos y que puedan disfrutar y aprovechar de cada momento en familia. Vamos a seguir conociendo más de este hogar. Vénganse conmigo. Voy a mostrarles el patio, quiero que vean todo el espacio que tienen, para que pongan aquí su asador, que disfruten con familia y amigos la carnita asada aquí en la ciudad de Saltillo, que no puede faltar. A lo mejor alguna mesa con sus sillas, un espacio para que se tomen algo, lean algún libro o inclusive también juegos infantiles, fácilmente los pueden tener en este lugar. Vamos a conocer ahora la planta alta, estoy segura que les va a encantar las recámaras que les voy a mostrar. Este modelo de casa cuenta también con tres recámaras aquí en la planta alta. Rápidamente podemos ver esta estancia amplia en donde tú puedes disfrutar de tus noches de fútbol, tu serie favorita, a lo mejor algún espacio también para trabajar, que eso es importante cuando haces home office. Y bueno, también vamos a mostrarles estas recámaras. Vamos a empezar con las recámaras secundarias. Vénganse conmigo, quiero que las disfruten también. Este baño completo es el que comparten las dos recámaras secundarias de la planta alta. Y esta es la recámara principal con muy buen espacio, un amplio ventanal con muchísima luz. Esta recámara principal en la planta alta también cuenta con su baño completo y su amplio closet. Los dejo con estas imágenes para que las disfruten. Si estás interesado en esta casa o quieres más detalles, te invito a que nos dejes tus comentarios, que te suscribas, que actives la campanita y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Nos vemos en la próxima.